Soy Benicio Cabrera, soy puro antigüeño. Por más de 10 años he trabajado en el área de informática y computadoras. A raíz de un asalto con violencia armada quedé con una discapacidad. Mi vida es un tiro muy grande. Ahora estoy tratando la manera de poder ayudar a personas que han pasado o que están pasando por mi misma discapacidad. El antiguo Guatemala es una ciudad muy hermosa, muy bonita, pero no se puede caminar en las banquetas. Las banquetas son inaccesibles, no hay rampas, no se puede vivir así. Por eso estoy luchando para que todas las personas que tienen alguna discapacidad puedan tener esos accesos públicos, esas banquetas donde puedan ir, caminar, sin tener el temor de caerse y que puedan pasear por esta antigua tan hermosa que es. La antigua Guatemala debe ser una ciudad más amigable y más incluyente. Esa es mi misión, trabajar para que las personas con discapacidad tengan un trabajo digno donde puedan llevar el sustento a sus casas y a su familia. Esta es una de las banquetas más accesibles que hay en la ciudad y así deberían estar todas en nuestra antigua. No solo para personas con discapacidad, sino que para todo el ciudadano antigüeño y todo el ciudadano que nos visita y que viene a ver esta hermosa ciudad. Por eso este es mi compromiso, de hacer las banquetas más accesibles. Por eso también estoy en el equipo de Manuel Estrada, porque antigua vale la pena. Gracias por ver el video.